Súper impactada e intrigada, Cristina, con esta historia de la brasileña, que tiene 37 años. Tenemos un avance que quiero que lo veamos y luego, por favor, explícame más de esta peculiar familia de trapos. Ella es Meiri von Rocha, tiene 37 años y está casada con Marcelo. Estas son imágenes de su boda a la que asistieron 250 invitados. Hasta aquí todo normal, menos un ligero detalle, el novio es un muñeco. Sí, como lo oyen, esta ciudadana brasileña ha formado una familia con este muñeco de trapo. En sus redes ha documentado toda su historia, su boda, la luna de miel, su día a día y hasta el nacimiento de sus tres hijos. Esta historia comenzaba porque su madre le cosió este muñeco para poder practicar sus clases de baile. Con el tiempo, ella confesó a su familia haberse enamorado del muñeco. Pero como todas las parejas, también tienen sus altibajos. La mujer que se casó con un muñeco le pilla siéndole infiel. Esa noche durmió en el sofá. Esta peculiar familia ya ha dado la vuelta al mundo. Los dos partos han sido bien complicados para mí. No sabemos hasta qué punto es real para ella, pero desde luego es un caso que puede ilustrar que sí existe la locura por amor. No sé si voy a poder llegar a las 10 de la noche. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo que ya la conozco, mira, hay gente que te da buena y mala energía. A mí me dio muy buena energía. O sea, me cayó muy bien, es estupenda. ¿Pero qué te ha contado, Cristina? Me ha contado su realidad. Su familia es la que ella quiere vivir. Ella tuvo una familia de carne y hueso y no estuvo tan satisfecha y tan feliz y tan contenta. Pero ¿cómo le conoce a él, a su marido? Él conoce... Es que si te lo cuento todo, te destripo el programa. Un poco, un poco. Pero él, al final, también le fue infiel, ¿eh? ¡Ay! Perdón. Me dice... El amor de su vida, que sí, es de trapo. Bueno, pero... Pero hay otros que son de carne y hueso que podrían ser de trapo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Perfectamente. Y yo nada de ella conociéndola... ¿Eh? Pero el de trapo no tiene vida, no existe. Bueno... Bueno... Hay algunos que tienen vida y existen y no... ¿Y cómo reacciona a ella a que su Marcelo, que estás diciendo... Le engaño. Entonces ella tomó una medida muy drástica. Me temo lo peor. Yo también. ¿Esto qué es? Me temo lo peor. ¡Madre mía! Esta noche lo veréis. Corto por lo sano, vamos a decirlo. Esta noche lo veréis, porque además... Y luego yo, claro, con uno de los bebés, casi lo cojo mal. Y es que hay uno que está malito, ¿eh? ¡Ay, pobre! Sí que tiene. Tiene sus cositas. Sí, está desilachado. Pero, Cristina, ¿haces así esto? ¿Estamos hablando de un asesinato? Yo tengo que para... No, no, no. Lo veréis, está noche. Él está todavía. Esto se supone que no es un asesinato. Claro, por eso, por eso. Por eso. Una duda que tengo yo. Ojalá fuera vasectomía, querido. Cristina, el muñeco de trapo... El muñeco de trapo le es infiel. ¿Con una persona de carne y hueso o con alguien de trapo? A las 10 de la noche, cariño. Y otra cosa. Ella al programa viene... Ay, perdona, Ivana. Marisa, Ivana. Bueno, Ivana. Tomía, vamos a llegar al corazón de este testimonio. ¿Vamos a poder entenderla? Pero la que no la han entendido son las compañías aéreas. Porque luego la han tenido 5 horas a la pobrecita mía cuando la recogimos. La hemos recogido 5 horas esperando a esa pobre mujer. Porque primero le metieron a su marido y a los niños abajo, en la bodega. En la bodega, pobrecita. Eso no se hace. Eso es inhumano. Pero vamos a ver. Pero podía haber pagado un billete. Y luego ella llega y, claro, la Guardia Civil pidiendo explicaciones de esa familia. Pero vamos a ver, señores, que yo respeto mucho a la Benemérita. Pero vamos a ver, esa mujer 5 horas retenida en el aeropuerto, dando explicaciones de su familia. Has tenido suerte que la Benemérita te la ha dejado y viene con toda la familia. Porque al final son muy buenos y muy comprensivos. Y ellos han entendido que en todas las familias cuecen a base y en la mía caldera. ¡Ay! ¡Qué susto que he dado! ¡Qué susto, tía! ¿Pero qué ha pasado? A ver, eh. Es que si no te va a conectar. Ni me muñeco. Un poco de tranquilidad. Este debe ser un primo hermano del marido. Pero encima viene a la sorda. Bueno, pues este sería un amigo de Marcelo, ¿no? Te le está cayendo el zapato, Mari. Yo creo que este es compañero de pádel de Marcelo. Yo creo que sí. Oye, vamos con nuestra psicóloga Lara Ferreiro, que da las claves sobre la gran incógnita que se abre con este testimonio. ¿Es posible amar, Cristina, a un muñeco de trapo? Es posible enamorarse de un muñeco de trapo. Esto se llama agalmatofilia. Esto viene porque son personas que se han atascado en la etapa infantil y no han evolucionado, como cuando somos pequeños y tenemos un peluche favorito. Les suele ocurrir a mujeres, principalmente, porque han tenido experiencias traumáticas en la niñez y se agarran a un muñeco de trapo en la ficción para que no las haga daño. También es una moda en Japón. Muchísimas personas se están casando con robots. Tienen relaciones sexuales con estatuas, con robots, con muñecos, porque las sienten como si fuera su pareja y se agregan oxitocina, la hormona del amor, hacia ese muñeco, hacia esa estatua. Son personas que tienen problemas psicológicos muy graves que deberían ponerse en tratamiento y trabajar todos esos traumas infantiles que no han resuelto. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Lara Ferreiro, que efectivamente te puedes enamorar de un muñeco de trapo y de quien quieras. Además, lo bueno que tienen estos señores es que ellos, cuando estás viendo lo que te apetece ver, no cogen el mando de distancia y ponen otra cosa. Esto es lo que yo encajo peor. Cuando viene alguien y me toca el mando de distancia, cuando estoy tan a gusto viendo la tele. Ya, pero si te pueden ser infieles, no sé, claro. Hombre, claro. Yo tengo una duda. El de la testimonio que yo veo hoy, no podemos preguntar más. Sí, 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 sí. Se enfadan mucho. Pero ¿cómo se van a...? Hombre, pues tienen una relación normal, como cualquier pareja está diciendo, ¿no? Claro.